Su rebeldía era su defensa ante los golpes de la vida. Les presentaré a su nueva compañera. Pero encontró en su maestro la inspiración para cambiar. Quiero comenzar a vivir diferente. Trece años después, sus caminos se cruzan nuevamente. ¿Cómo has estado? ¿Estás casada? Aún no. Entonces está bien. Doctores. Martes 9 de mayo. Por pasiones. Martes 9 de mayo.